Música Volvo mujeres y vino, ah como estoy de enviciado El fuego me hace volar, cuando estoy acelerado El vino me hace bajar, en las alturas donde ando Las mujeres me relajan, con besitos y apapachos Les doy todo lo que piden, porque me dan buenos tratos Soy como el toro palomo, siempre me paso brincando Han querido detenerme, pero me vuelo las blancas Soy un hombre con astucia, tengo muy buenas palancas No crean que soy hablador Mis respetos a mi raza Yo nunca me echo para atrás, siempre me aprendo al peligro Nacimos para morir, y hay que ser muy decididos Y que no te pierda el pulso, cuando jales el gatillo Y aunque a muchos no les cuadre, este es su compa Luis Gómez El mero toro de tierra caliente Y jalele desde abajo compa ¡Apasturo! ¡Apasturo! Se escuchan los arrancones de mi sangre por mi cuerpo Se siente bien el efecto de ese maldito veneno Pero no puedo dejarlo Si no encuentro, me desespero Si usted no le hace compita, yo no se lo recomiendo Porque poquito a poquito, te va dañando el cerebro Y si no vas a la cárcel, vas a ser hechito al infierno Se siente un ojo muy a gusto, cuando te estás nariciando Pero solo es por un rato, cuando te encuentras tomando Y si le pones bastante, puede darte un paro cardíaco Yo nunca me echo pa' atrás, porque ya estoy hasta adentro Yo sé que me va a llevar, en cualquier día, en cualquier rato El consejo que les doy, esto no es para chamacos ¡Apasturo!